Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Intentaron asesinar a un hombre que cuenta con frondosos antecedentes en el distrito de San Pedro del Paraná. El día de la fecha, la Comisaría Séptima San Pedro del Paraná nos comunicó supuestos hechos de heridas producidas por disparos de armas de fuego ocurrido el día de ayer aproximadamente a las 22.05 horas en la vía pública de la compañía Huazudhuá donde resultó víctima el señor Marcelo Cantero Dávalos, paraboyo soltero de 36 años de edad domiciliado en la compañía San José Potrero de San Pedro del Paraná. El mismo cuenta antecedentes por supuestos hechos de homicidio doloso y así también supuestos hechos de coacción grave. El mismo presenta 13 impactos de heridas producidas por disparos de armas de fuego. Ahora, su oficial hasta el momento no se sabe nada del presunto autor porque él tampoco puede identificar a nadie aparentemente. Así mismo, hasta el momento se conoce. Primeramente se tuvo conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica recepcionada en esa oficina de guardia por parte del personal del puesto de salud de San Pedro del Paraná. De inmediato, el personal policial a cargo del jefe de comisaría, a cargo del subcomisario Cristian Benítez, se constituyeron hasta el lugar donde dialogaron con la víctima quien manifestó que él mismo se encontraba circulando a bordo de una motocicleta en el momento que fue interceptado por personas desconocidas y efectuaron disparos contra su humanidad. Las circunstancias hasta el momento no son claras, pero la policía está investigando el hecho.